Música Música Consciencia Sutilizas perderás en el diluvio La belleza en el momento inoportuno Lo que aceptas ser capaz de definirlo Y en tu casa a su lejos amarillo Música Música Las cosas limpian mi consciencia Tengo súbita paciencia Paciencia Sutilizas perderás en el diluvio La belleza en el momento inoportuno Lo que aceptas ser capaz de definirlo Y en tu casa a su lejos amarillo Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.